Sé que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer Yo que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo Y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Y decir, no hay nadie más Solo tú, que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Si contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo Solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Tú, con tu ternura y tu luz Solo escuchando Solo escuchando tu voz Tu voz que regresa a mi cuerpo ¿Quién me da vida? Tú, con tu ternura y tu luz ¿Quién me da vida? Tú, con tu ternura y tu luz ¿Quién me da vida? Tú, con tu ternura y tu luz ún